Hoy el presidente Duque instaló el Consejo Nacional de Veteranos, una figura establecida en la ley del veterano que se convierte en un consejo asesor del Gobierno Nacional para el desarrollo y la coordinación de todas las políticas que benefician a los más de 500 mil veteranos que hay de nuestra fuerza pública en Colombia. Este Consejo Nacional de Veteranos es fundamental porque aquí se definen las políticas, los programas, los beneficios que tendrán los veteranos en todos los rincones del país, beneficios asociados a educación, a vivienda, a acceso preferente en líneas de atención, el acceso que tienen de descuentos especiales en aerolíneas como Satena y otras líneas de locales comerciales. Hoy el presidente instaló el programa, instaló ese consejo y comienza a avanzar así entonces la implementación cada día más de los veteranos. Se convierten así los veteranos, en esos héroes que toda la patria, que todo el país reconoce por haberle servido a Colombia. Gracias.